¡Oh! ¿Cómo se llama la canción, Juan? Juan, por favor, manda el mensaje ya por Facebook. No importa, porque seguramente alguien después se va a comunicar y nos va a decir la canción se llama... Juan, después escribí... Sí, sí, no, no está compuesto a dudas, ¿eh? Es de él, es de él. A lo mejor me sale después el nombre de la canción y lo digo. Pero bueno, escuchenla. Dos, tres, cuatro. Armo la luz metal, llena de notas hoy, que me quitan sal. Para no morir ya, deme más, más, más hoy, soy la puerta de mi casa, soy. Cambia la forma de mirar, busca reír de las cenizas, fuego de ayer, que nace hoy. Cambia la forma de sentir, busca reír con el trasfondo, todo se muta, menos ser. Armo la luz metal, llena de notas hoy, que me quitan sal. Para no morir ya, deme más, 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 hoy, soy la puerta de mi casa, soy. Cambia la forma de sentir, busca reír con el trasfondo, todo se muta, menos ser. El Dios El Dios El Dios El Dios El Dios penalty El monedón El Dios Gracias.